1. Uno de aquellos, maestro de la ley, para tenderle una trampa le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante. Y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este, Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, vende toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Para los judíos, además del decálogo, había 613 preceptos, 365 positivos y el resto negativos. Atribuidos también a la ley dada por Dios a Moisés. Por eso, la pregunta de hoy del maestro de la ley no era superflua. ¿Cómo ordenarse entre tantas normas, mandatos y ordenanzas, lo que realmente era importante y qué era? Jesús, a pesar de saber que le estaban teniendo una trampa, respondió con lealtad. Lo importante es el amor a Dios y al prójimo. Eso es lo que nos hace libres. Gracias. 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 Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los sabuceos. Uno de aquellos, maestro de la ley, para atenderle una trampa le preguntó. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante, y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, vende toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Para los judíos, además del decálogo, había 613 preceptos, 365 positivos y el resto negativos, atribuidos también a la ley dada por Dios a Moisés. Por eso, la pregunta de hoy, del maestro de la ley no era superflua. ¿Cómo ordenarse entre tantas normas, mandatos y ordenanzas, lo que realmente era importante y qué era? Jesús, a pesar de saber que le estaban teniendo una trampa, respondió con lealtad. Lo importante es el amor a Dios y al prójimo. Eso es lo que nos hace libres. Gracias. 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 Gracias.